Oración a la Virgen María por la salud de nuestra Madre. Oh Santísima Virgen María, hoy nos postramos ante ti, con corazones llenos de fe y esperanza, implorando tu maternal intercesión, por la salud de nuestra querida Madre. Tú, que conoces el amor y el dolor de ser Madre, entiende nuestras preocupaciones y angustias. Confiemos en tu poder y en tu amor inagotable. Te pedimos que envuelvas a nuestra Madre en tu manto. Dale protección y cuidado. Intercede ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, para que derrame su gracia sanadora sobre ella. Que el Señor restaure su cuerpo y su espíritu, dándole fortaleza, paz y consuelo en estos momentos de enfermedad. Que cada día sienta tu presencia cercana y se renueve en su fe. Virgen María, Madre de la Salud, te suplicamos que nos concedas esta petición y que, según la voluntad de Dios, nuestra Madre recupere su bienestar y alegría de vivir. Gracias, Madre Santísima, por escuchar nuestras oraciones y por tu constante intercesión. Confiamos en tu amor y en tu poderosa ayuda. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén.